No sabemos nosotros qué va a pasar, lo que sí ahorita, por lo pronto se van a respetar los perritos comunitarios, no se van a estar levantando, pero ahorita él no ha tenido reportes desde el sábado y no ha acudido a ninguno porque todavía no tiene ninguna, no sabe si se va a quedar ahí o no. Tenemos una cita para proyectarles, o si valga la redundancia, el proyecto, a tener esa cita con el alcalde, para que ahora sí nos pudiera ya dar en concreto qué va a pasar con el centro, se va a quedar así, va a entrar proyecto caras, en etapas, no sabemos todavía.